Esta tremenda golpiza ocurrió afuera de la Escuela Secundaria Técnica Número 71 de Tuxtla Gutiérrez. Está ubicada en la Colonia Las Palmas. Sucedió el pasado jueves 25 de enero y el grado de violencia es asombroso. Padres y madres de familia aseguraron que se trata de un conflicto entre alumnos, pero uno de ellos desafió al otro e incluso llegó a jóvenes externos a la escuela para protagonizar la golpiza. Pues estamos preocupados porque en ese video se ve la riña de unas personas externas al plantel que son traídos por alumnos de la misma escuela para pegarles a los mismos alumnos. Y estamos preocupados porque son personas mucho mayores. Son, ahora sí como se ve en el video, maleantes, vándalos, que sobrepasan la edad de los niños de la secundaria. Y por ello hay preocupación entre la comunidad estudiantil y la académica, porque temen que esta conducta pueda repetirse y alguien salga dañado. Pedimos a las autoridades competentes que tomen carta en el asunto, las autoridades escolares, así como también la escuela pide el apoyo de rondines a los policías, porque si ahorita fue a golpes que agarraron a los niños, así como se ve en el video, después ya va a ser de una forma con armas y no queremos que pase eso como han pasado en otras escuelas. Pedimos el apoyo en realidad para que se nos voltee a ver a este gran problema que surgió en la escuela secundaria número 71. Alerta Chiapas visitó la escuela y constató que luego de este suceso, activaron un protocolo de seguridad con vigilancia de parte de la autoridad al momento de la salida del alumnado. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. La Escuela de la Ministra